El antirracismo El antirracismo Hay una cuestión que es principal y que de alguna manera anuncia el antirracismo, que es evidenciar las relaciones de poder que están mediadas por el eje racial. En nuestro contexto en España no tenemos un debate real sobre cómo funciona el racismo y a la hora de pensar en hacer un voluntariado es necesario repensar cómo funciona lo racial para no caer en actitudes paternalistas, asistencialistas, en la cual la persona, en este caso personas racializadas, migrantes, simplemente son vistas como personas que son dignas de compasión, pero no con capacidad política y demás. Entonces, para intentar revertir dentro de los voluntariados que se puedan hacer estas relaciones de poder, lo mejor es la reflexión antirracista, para poder de alguna manera poner una serie de, por decirlo, resistencias a no caer en cuestiones que también en muchas ocasiones se suele caer dentro del propio marco de voluntariado. Ahora mismo, después de, bueno, con todo lo que está pasando con la pandemia, yo creo que se ha puesto más en evidencia que nunca, la crisis sistémica es la que nos encontramos. Entonces, el ecofeminismo yo creo que es una mirada muy necesaria, que nos permite evidenciar que somos ecodependientes y que somos interdependientes y sobre todo actúa en consecuencia los procesos de voluntariado esencial, integrar esos criterios para luego tomar decisiones que pongan la vida en el centro. Todo lo que viene desde Kirchner, le están alojando, pero yo lo entiendo y es normal porque está en una situación de crisis humanitaria. Pero lo mismo se debería hacer con esta gente. Esta relación de amistad y de cercanías, le tiene que querer a ustedes. Están aquí, han dejado todas sus cosas, han dejado, cada uno de ellos puede ser poder estar en otro sitio, pero ha acompañado a ellos, a ustedes, ha acompañado a contar sus películas y quiere que esté cercano. Y si me está obligando a vivir en estas situaciones, ¿por qué no me queda más remedio? Es una situación de precariedad, una situación que estamos aguantando y resistiendo y buscamos una forma en que podemos mantenerlo para poder trabajarlo de una forma dignamente. Y no es una realidad actual, es una realidad que se ha llevado muchísimos años, la verdad, viviendo allí esas personas. Y le hemos denunciado donde sea, lo que nos permitía por ley hacerlo, lo hemos hecho. Pero aquí estamos, y siguiendo allí, y esperemos que la situación mejore prontito. Y eso es el fonte, el fonte de agua que habéis comentado desde allí. La gente que vive atrás del albergue, o viven en Cruz Primera, también en Cruz Primera hay un fonte allí en la rotonda. Pero este fonte, la gente de allí, viene hasta aquí a recoger agua potable y después lo llevan allí. El futuro al que vamos es un futuro donde habrá que cooperar, aprender a vivir en comunidad, aprender a compartir herramientas, utensilios, bienes, etc. Y también a saber y conocer e interiorizar el impacto que tiene o que tenía tu día a día y cómo tú quieres que eso cambie a partir de ahora. Porque los recursos van a ser limitados, porque vas a tener que desarrollar una capacidad de resiliencia, una búsqueda de felicidad de otra manera y, por lo tanto, son herramientas... Los trabajos del futuro también van a estar diseñados acorde con las necesidades que vamos a tener impuestas por los límites de la naturaleza, claro. Básicamente, la formación de las personas voluntarias que van a desarrollar procesos en distintos sitios tienen, digamos como visión principal, la de convertir a esas personas en sujetos. Es decir, el trabajo de la acción voluntaria, de la acción transformadora, más allá de determinadas necesidades o problemáticas que se puedan abordar, tiene que ver con contribuir a que las personas de cada uno de los territorios se conviertan en sujetos. ¿Eso qué significa? Pues básicamente que participen de manera directa y activa en la realización de aquellas actividades que tengan que ver con sus necesidades y con sus anhelos. ¿Eso qué requiere? Pues requiere de que tomen parte y, por tanto, la participación es un elemento, digamos, consustancial a los procesos de transformación. No es un elemento accesorio, ¿no? No se puede decir, bueno, ahora queremos que la gente participe y ahora no. Y, en segundo lugar, porque todo lo que tiene que ver con la educación en valores y todo lo que tiene que ver con la promoción de valores, tiene que ver directamente con la participación, puesto que estos valores no se pueden imponer. O sea, la equidad, la justicia, la solidaridad, no es algo que tú puedas imponer a otras personas, sino que, muy al contrario, deben sentirse protagonistas a la hora de incluir estos valores en su práctica cotidiana. Lo que hacemos es introducir elementos artificiales al modelo capitalista competitivo patriarcal para construir un modo de relación alternativo que no tiendas a tener cuando salgamos de aquí. Tú vas elaborando formas diferentes de jugar a medida que te la familiarizamos. ¿Creéis que hubiera sido igual si no nos paramos a preguntarnos el porqué? Dedicar sesiones de evaluación participativa dentro del curso es importante para poder conocer cuáles son las ideas principales que se le han quedado del curso, la comprensión de esos conceptos que a veces son complejos, que no nos llegan en nuestra vida cotidiana, como pueden ser el antirracismo político, como pueden ser el ecofeminismo, el decrepentismo, y también ver si son capaces de conectar esos conceptos que en un principio son teóricos o que abordamos de una forma teórica con la práctica. Y a pesar de que hemos contado con muchas organizaciones que trabajan desde todas estas corrientes, es muy importante ver si realmente pueden conectar los aprendizajes con sus vidas cotidianas, ya sea en los diferentes espacios de socialización, en la universidad, en su familia, en los trabajos. Y esta sesión que acabamos de tener de evaluación ha sido muy interesante porque hemos podido descubrir los principales aprendizajes que se lleva el grupo y sobre todo nos han hecho propuestas y aportes muy interesantes de acciones concretas para seguir contribuyendo a la transformación social. Felicitar a Amada África creo que es lo primero que deba hacer porque ha sido experta al elegir cada ponente del bloque. Nos ha dado la oportunidad de escuchar a expertos y a protagonistas. Nos ha dado la teoría y la práctica. Para mí Amada África ha sido una formación que se agradece muchísimo porque te permite conocer otras realidades que siguen ocultas hoy en día en la sociedad. Porque claro, todo esto al final es el proceso de deconstrucción que tenemos que hacer cada una de nosotras a partir de todo lo que aprendemos aquí. A mí la intervención de Antonia me pareció espectacular porque ya como le he comentado a otras compañeras yo considero que Antonia habla con mi abuela y mi abuela también la entiende. ¡Gracias! 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 Es una asociación que no ve la migración como un problema, no ve en la migración un conflicto sino más bien una riqueza. Creemos profundamente que todas las personas somos iguales, que todos podemos aportar algo, no necesariamente material, pero todos, aparte de lo material, tenemos nuestra cultura, nuestras ideas, lo que podemos aportar al resto del grupo y sobre ese pensamiento es sobre lo que se basa el funcionamiento de la asociación ELIN. La asociación se basa sobre una filosofía que se compone de tres pilares fundamentales, sobre todo aquí en Ceuta que es en lo que más se trabaja. El primer pilar que es la acogida, es decir, le damos la bienvenida a las personas que llegan, pero también hacemos que ellas nos den la bienvenida, es una acogida mutua en igualdad, en la que todos acogemos a todos y en la que todos identificamos al otro como portador de una dignidad que todos tenemos como seres humanos. Y sobre eso se basa un poco el segundo pilar, que es el pilar de la sensibilización. Y la sensibilización no es una sensibilización trágica en la que creamos espacios para que ellos cuenten sus dramas migratorios y todos lloremos con un pañuelo en la mano. Se trata de una sensibilización que realmente es aportar los unos a los otros. Ellos saben cosas, nosotros sabemos cosas y todos tenemos algo de valor que intercambiar. Y luego el último pilar es la denuncia. Cuando nos hemos acogido y nos comprendemos los unos a los otros, cuando nos hemos sensibilizado, no queda otra cosa sino que denunciar las injusticias que viven las personas migrantes que sufren en su trayecto migratorio y también una vez que están aquí en Ceuta y seguirán sufriendo una vez que pasen en la península. Es una ciudad muy pequeña, separada del territorio central, por decirlo de alguna manera, pegada a un país donde tú necesitas, o la ciudadanía necesita reivindicar su españolidad continuamente porque el país vecino te está diciendo que no eres hispano. Pues me llamo Óscar, formo parte de un proyecto que se llama La Digitalizadora de la Memoria Colectiva y estamos dando un taller para Madafrica que el título es Mujeres, Migraciones y Cambio Climático. Se trata de un taller de podcast y tal y como lo hemos planteado, pues nos hemos venido a La Macarena, que es el distrito o uno de los distritos con una mayor población de personas migrantes y el objetivo del taller es hacer un documental sonoro, una especie de retrato de la convivencia en el barrio. Yo creo que este tipo de talleres, dentro de un programa de voluntariado crítico, es importante porque uno de los objetivos principales, y no el principal objetivo del taller, es precisamente formar una mirada crítica. Entonces, por un lado, el darle a la gente herramientas para poder analizar todos esos discursos audiovisuales que nos rodean y, por otro lado, tener la experiencia de producir tu propio audiovisual, me parece que son un par de elementos que vienen muy bien dentro de este contexto de formación en voluntariado crítico. Hola, soy Meili, también de Honduras. Antes que nada, quería dar una experiencia más áfrica por la vez de currar el espacio, a mí me definen otras cosas, ¿no? El quién soy, el cómo soy. Ya sabemos lo que hay en estos lados, y encontrarme aquí fue encontrar otras personas que decían más o menos lo mismo, en espacios de igualdad, de escucha, de no juzgar, de no resignificar las experiencias migratorias, pero también no quedarnos ahí, o sea, no quedarnos con eso de soy migrante o soy de Nicaragua o soy de África, sino de qué potencial tenemos. Gracias. 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 Gracias.